Tu nombre era mi pensamiento Desde el mismo momento en que me enamoré Tu nombre para mí es el emblema Y el más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí lo han escrito En su cielo infinito sois una estrella Tu nombre, tu nombre Con tu nombre fundida, aquí vengo mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre, ya conocen las flores Y hasta los ruisecores lo aprendieron de mí Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Soberero Vengo que te espero Volverás a tu río Volverás a mí Que te espero Tu nombre, tu nombre, tu nombre